La Dirección de Cultura de Jojutla invita a la población a la charla Demostración de Cartonería de la exposición La Otra Vida en Tamoanchán Conor Ramírez Castañeda, hoy jueves 5 de la tarde En la Galería de la Biblioteca Municipal de Jojutla La Otra Vida en Tamoanchán Demostración de Cartonería, hoy, 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 aquí en Jojutla